Más de 17 mil millones de pesos invirtió el Estado en el combate de los incendios forestales. Esta cifra es parte del balance dado a conocer esta mañana por las autoridades. Para conversar de este tema nos acompaña Claudio Termisier, Ministro Suprogante de Agricultura. ¿Cómo está Ministro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Bueno, preguntarle en primer lugar respecto de los costos. Ya sabemos que son 17 mil millones. Entiendo que corresponde al 0,7% del presupuesto de CONAF para este 2017. 17, pero no es el único costo. Es como el costo de la emergencia, pero queda mucho todavía por delante. Cuéntenos las cifras que se manejan hasta ahora respecto de la emergencia, pero también qué es lo que viene. Porque hay ayuda para agricultores, está pendiente el tema de la reforestación también. Y vamos a seguir viendo en adelante las proyecciones que hacen ustedes, porque hubo análisis bastante importante de esta jornada, ¿no? Sí, claro. Bueno, efectivamente el costo de... Tenemos estimado, ¿no es cierto? Respecto al costo que hasta aquí significó este tremendo siniestro. Y evidentemente que tendremos que ir evaluando, ¿no es cierto? Cuál va a ser la inversión, en definitiva, que vamos a tener que hacer en lo que llamamos la fase ya de recuperación después del evento. La recuperación especialmente para las familias afectadas, digamos, en lo que es vivienda, por supuesto, infraestructura productiva. Eso toca al sector mío, del sector de agricultura, sin duda. Bueno, nosotros ya tenemos algunas estimaciones en eso, pero la verdad es que es difícil cerrar una cifra de momento. Todavía estamos en la etapa que hemos llamado de transición inteligente. Es decir, que vamos viendo exactamente y cada vez afinando un poquito más el detalle de los daños producidos y lo que vamos a tener que invertir para ello. Desde ya, nosotros ya, en el caso de agricultura, tenemos dispuestos los instrumentos regulares nuestros orientados hacia este siniestro para los agricultores afectados, cerca de 4.500 agricultores que fueron afectados, entre forestales, tenedores de ganado y algunos también productores de frutícolas, viñas y otros. Entonces, nosotros ya hemos estimado, para empezar a ver esto, alrededor de 28.000 millones de pesos, digamos, parte vamos a tener que redireccionar desde nuestro propio presupuesto y parte estamos en conversaciones, por cierto, con Hacienda, pero vamos a manejar. Para hablarle solamente de la parte nuestra. Después están todos los costos que va a significar la reposición de viviendas, ¿no es cierto?, infraestructura económica, productiva, emprendimientos económicos de otro índole, distinto de agricultura. La verdad, cifras por afinar. Ahora, Ministro, preguntarle respecto del presupuesto de CONAF. ¿Son suficientes los recursos? Se ha debatido harto respecto de esto. Más adelante hablaremos seguramente del equipamiento, de los aviones, de las polémicas de los últimos días, pero son suficientes los recursos considerando que hay analistas, hay expertos que dicen que no se puede descartar que ocurra algo de similares características en el futuro. ¿Está en definitiva preparada la CONAF respecto de los recursos con los que cuenta para enfrentar una emergencia de estas características? Nosotros veníamos creciendo, hemos venido creciendo en forma significativa en los recursos asignados para el presupuesto regular de CONAF en una lógica de promedios de hectáreas o incendios, digamos, que tenemos año a año. La verdad es que poner dos cifras en este momento que indica que esto se nos fue totalmente disparado más allá de lo esperable. Nosotros la temporada más fuerte, que fue la temporada 2014-2015, se hubieron afectadas 128.000 hectáreas. Para este mega incendio nosotros estamos hablando de 467.000, es decir, es demasiado. Por lo tanto, lo que le quiero decir con eso es que es muy difícil haber previsto recursos para un mega incendio de esta magnitud. Por lo tanto, si bien hemos venido creciendo fuertemente los incendios, para un evento de esta naturaleza evidentemente que todo presupuesto podría haber quedado insuficiente. Pero, ojo, que a pesar de ello, con el presupuesto regular y agregando presupuestos adicionales inmediatamente que empezó a producirse este evento, logramos una fuerza de tarea tremendamente grande que se la valorizamos en un presupuesto bastante incremental. Porque ahí está, y por eso es lo que hablamos de los 17.000 millones, porque allí se agrega, ¿no es cierto?, más material aéreo y terrestre, más brigadas sumadas al trabajo, digamos, en tierra. Estamos hablando, sumando los efectivos nuestros y los de las Fuerzas Armadas, bomberos y otros, 10.000 efectivos puestos al servicio de este evento. O sea, es decir, realmente es una tarea que fue muy grande y, por cierto, un costo que sobrepasó todas las expectativas. Para tenerlo más claro, si ya se gastó el 0,7% del presupuesto de este año, ¿están dentro de los márgenes? ¿Podría haber una nueva inyección de recursos si así se requiriera? Bueno, este es un tema que va más allá del Ministerio de Agricultura, sin duda. Aquí hay un desafío país, ¿no es cierto?, que estamos afrontando con el gobierno en su conjunto, por cierto, el Ministerio del Interior y, por cierto, el Ministerio de Hacienda. Estamos trabajando intensamente con el Ministerio de Hacienda. Ustedes ya han escuchado las declaraciones de nuestro Ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, que ha señalado cuáles, y lo ha dicho la propia Presidenta, cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento para lo que fue esta emergencia y, indudablemente, que tendremos que revisarlo para el presupuesto 2018 y siguiente, para ver cómo entonces construimos un presupuesto que cubra lo esencial. Nosotros, por cierto, esperamos no tener otra vez un megavento de este tipo, ojalá que no, pero la verdad es que, y lo vamos a conversar probablemente luego, hay que estar preparado porque las condiciones, digamos, no solamente de Chile, planetaria, nos ponen en un riesgo que hace que tengamos que tomar prevenciones y que eso incluye, naturalmente, el poder contar con los medios necesarios para poder combatir los incendios a la hora que ya se produce. Ahora, Ministro, hoy día decían los analistas, quienes han venido a entender lo que ha sucedido también, que esta fue la tormenta perfecta, una tormenta de fuego perfecta, se dieron lamentablemente todas las condiciones para que el fuego avanzara a una velocidad hasta ahora, que al menos los que entienden de este tema, dicen, era completamente sorpresiva, desconocida para nosotros. ¿Qué pasa en términos de la sequía? Se lo pregunto porque me imagino que ustedes también manejan proyecciones, ese fue un tema importante. Quienes entienden precisamente de este tema decían, hablamos de un bosque igual enfermo, que venía arrastrando una sequía importante de hace varios años atrás. ¿Cuáles son las proyecciones en ese sentido? Sabemos que estamos ante el cambio climático y eso nos está afectando, pero ¿cuáles son las proyecciones que se hacen en esa materia en específico? Bueno, el análisis nuestro es bastante taxativo en esto y tiene los elementos que usted está enamorando y que yo quiero explicitar más y además coinciden y nos aportan incluso antecedentes adicionales la investigación que llevó a efecto la unidad de protección civil de la Unión Europea que ha colaborado con nosotros y que hoy día estuvo acompañándonos en nuestra conferencia en la mañana, ¿no es cierto? Una misión de la misión europea. No solamente vinieron los europeos, ciento setenta y tantos efectivos, de España, Francia y Portugal, apoyarnos en el combate en terreno, sino que hicieron un trabajo, un estudio muy científico, muy técnico. En la mañana nos fue entregado el primer informe de esto, donde señala las condiciones meteorológicas extraordinarias que se produjeron para este evento, realmente extraordinarias en Chile, inéditas, de altas temperaturas, de baja humedad ambiental, bajas precipitaciones, ¿no es cierto? de condiciones de combustible, justamente por lo que estábamos hablando, con una acumulación de temporada en que empieza a acumularse materia seca, ¿no es cierto?, del propio bosque, y no solo del bosque, de matorrales y otros recursos que están sobre el suelo y que hacen que sea material combustible propicio para el incendio. La sequía que nosotros venimos sufriendo desde el 2009 hasta acá, sin duda que afecta, ha sido parte del cambio climático, efectivamente, que hemos sufrido, digamos, en Chile y en otras partes del mundo, muy dramáticamente en nuestro país. Y esto, la combinación de estos factores, y yo diría incluso sumando otro elemento más, que lo señalaban también los expertos de la Unión Europea, las características geográficas de nuestro país, que son muy particulares, es difícil explicarlo técnicamente, no quiero entrar en eso ahora, pero por un lado la cordillera, el mar muy cercano, produce una serie de eventos climáticos, un encierro, digamos, que hace, para decirlo en términos muy metafóricos y simples, que hace que el incendio no logre liberar su energía, acumula energía, y todas estas condiciones, se me olvidó hablar del viento, el viento también ha jugado muy en contra en esto, todas estas condiciones hizo que este incendio fuera efectivamente definido como una tormenta de fuego, en donde la intensidad y la velocidad de propagación ha sido tremenda, inédita. Ustedes lo escucharon en la mañana, los propios especialistas de la Unión Europea señalan que, en condiciones similares, por ejemplo, el incendio que no había en España, de bastante menor magnitud, con estas condiciones, digamos, que estamos hablando ahora, se les habría también ido a las manos, o sea, es muy difícil de controlar. En ese sentido, ellos reconocen, ¿no es cierto?, de que el control, pese a todas estas condiciones, el que este incendio haya sido controlado, digamos, como en 20 días, porque ese es el periodo que estamos hablando, del 18 de enero hasta el 5 de febrero, ¿no? La verdad, ellos lo ven como una labor súper eficiente de las fuerzas que combatieron el incendio en Chile, con una planificación permanente, ¿no es cierto?, confluyendo todos los recursos necesarios, y se logró este éxito. Canadá, que tuvo un incendio de similares características, quizás el más grande del mundo, en el año 2016, demoraron cuatro meses en lograr su control. Ahora, Ministro, respecto del arriendo de cierto equipamiento, ha estado en la polémica, digamos, el costo de arrendar un avión, por ejemplo, las decisiones que se tomaron desde el gobierno en esa materia, ¿cómo va a ser de quién el futuro? Porque hubo colaboración de privados en esta materia, entonces, preguntarle en el fondo cuáles van a ser las acciones, o qué elecciones se toman de quién adelante, ¿va a haber una disposición diferente de parte del gobierno cuando se tengan que tomar ese tipo de decisiones? O sea, no es que estemos, no es solo en la mirada futura, aquí siempre aprendemos, nos decían también la propia gente de Nuevo Europea, de cada uno de estos eventos se sacan muchas lecciones y mucho aprendizaje para hacer siempre las cosas mejores y agregarle, en la lógica del mejoramiento continuo, agregar nuevos elementos, digamos, que permitan un mejor combate, una mejor prevención, etc. Por supuesto que tenemos que estar abiertos a eso, pero yo le quiero decir que hay muchas cosas que aquí se previvieron en una temporada, vamos a poner un ejemplo, justamente a propósito del tema del material aéreo, nosotros previniendo una temporada, no vamos a decir normal, porque sabíamos que venía con un grado crítico por las condiciones meteorológicas que hacíamos mención, pero para eso teníamos, por ejemplo, dispuesto una flota regular de 37 naves aéreas, sin embargo, rápidamente, a medida que esto fue pasando los días, más que duplicamos esta flota, nosotros llegamos a tener en medio del siniestro, en su fase más crítica, 64 naves, incluía los apoyos que tuvimos, por cierto, de material aéreo que nos vino a colaborar desde los países amigos, por lo tanto, nosotros pusimos una flota tremendamente amplia, esto es un gran número de aviones, y aviones en muchos casos de bastante especialización, no solamente la especialización de todo tipo de naves, helicópteros, naves de distinto tamaño, todas las recibimos con, digamos, con mucho beneplácito, porque efectivamente la suma de estas fuerzas, y ojo, no solamente el tema de las naves aéreas es la que permite combatir, es la combinación con las fuerzas de tierra, las fuerzas de tierra, y en ese sentido aumentamos nuestras fuerzas también, los 170 brigadas que tuvimos en medio de este siniestro, son claves para el combate, es la combinación de fuerzas la que permite una lucha efectiva contra el incendio. Y en base a esa experiencia en el futuro, y de nuevo, considerando la posibilidad de que un incendio de estas características volviera a ocurrir, ¿hacia dónde se van a concentrar los esfuerzos? ¿En aumentar brigadistas? ¿En mejorar equipamiento? Sí, yo le puedo dar algunos tips, porque sería difícil enumerar una serie de factores que hay que manejar en estos casos. Yo diría que, por lo que le señalaba antes, las fuerzas de tierra, tenemos que organizarlas cada vez mejor. Y eso significa, por ejemplo, en la fase más crítica de estos incendios, una lucha permanente contra el incendio 24 horas al día. Efectivamente, por ahí no es fácil la lucha nocturna, por ejemplo, de los incendios. Sin embargo, nosotros ya nos estamos preparando para ello, con brigadas de trabajo nocturno y con algunos aviones especializados que pueden, o helicópteros que pueden operar en ese horario. En la noche pasan muchas cosas, en los incendios, por lo tanto, ese, por ejemplo, es una cuestión que hay que ponerle mucho énfasis en el futuro trabajo. Por cierto, organizar el material aéreo, sin duda, y la preparación y alistamiento de las brigadas terrestres. O sea, es una combinación, en definitiva, donde tienen que estar los énfasis. Por cierto, que a eso también tenemos que agregarle lo que estamos trabajando ahora, que tiene que ser la lógica del manejo de los bosques para adelante en el país. Vamos a mejorar en base a un trabajo que le hemos encomendado, a un consejo que creó la nueva política forestal en Chile, ese mismo consejo, que ya delineó un programa forestal para Chile hasta el 2035. Allí están los elementos para poder introducir una serie de normas, ¿no es cierto?, a la plantación y al manejo forestal que permitan disminuir, prevenir, o digamos, sublimar al máximo posible, ¿no es cierto?, los daños de los incendios, en especialmente lugares donde hay poblaciones cercanas, digamos, tienen que haber una serie de normas, distancia de las plantaciones a las cuencas, a los caminos, a los sectores urbanizados, etc., que nos van a permitir estar mejor preparados en el futuro para estos incendios. Allí tienen que estar los énfasis, ¿no es cierto?, en un manejo adecuado de aquello, y es por eso que hemos encargado un trabajo específico. Nosotros esperamos tener una primera propuesta ya a fines de este mes, de este Consejo de la Política Forestal para lo que va a ser el proceso de recuperación de nuestros bosques, ¿no?, y la recuperación en general, producto de este evento, y cómo vamos a manejar estos recursos en los próximos años. Ministro, haciéndonos un poco cargo de las críticas que han venido de diferentes sectores, y más allá de lo que han dicho hoy día los analistas, los expertos, que ningún país tiene los recursos suficientes para abordar una emergencia de estas características, quisiera preguntarle cuál es finalmente la evaluación que hacen ustedes respecto de la reacción del gobierno, de la reacción de CONAF, de la reacción en particular del director de CONAF. Se le ha preguntado mucho esto al gobierno, pero todo esto también pensando en que habrá una comisión investigadora, en que seguramente el director de CONAF será requerido, se aprobó esa comisión con votos de la nueva mayoría. Entonces, preguntarle cuál es finalmente la evaluación que hacen ustedes de la respuesta que tuvo el gobierno frente a esta emergencia. Como nosotros lo hemos venido señalando desde distintas autoridades de gobierno, y yo quiero también enfatizar lo que hemos declarado hasta acá, es que están todas las evidencias, ¿no es cierto?, para demostrar que aquí se actuó desde el primer día con protocolos, que nosotros no es que los inventamos hoy día, con protocolos de actuación desde el Ministerio Interior, desde la Oficina Nacional de Emergencia, y por cierto desde la CONAF, que hemos aplicado en otras temporadas de incendio, y con los márgenes que nos tuvimos que dar, por cierto, para este caso, de este mega evento, de este mega incendio. Por lo tanto, aquí no es que hayamos partido de cero, ¿no es cierto?, se ha hecho un trabajo, digamos, desde el primer momento, de forma eficiente y efectiva. Los propios, digamos, miembros de la misión europea, digamos, que hoy día nos acompañó, ¿no es cierto?, en la conferencia, lo han señalado, ellos han dicho de que no han visto, en otros países, digamos, esta organización, esta planificación que hace la CONAF, que fueron su contraparte acá de los europeos, que hacen esta planificación que tuvimos en Chile, y el resultado, la mejor demostración de eso, Andrea, es el resultado de esto. El resultado es un incendio de 460.000 hectáreas, que estamos hablando de una tremenda superficie, controlado en 20 días. Eso es la mayor demostración de la eficiencia del trabajo. Bien, Ministro, le agradecemos la entrevista, seguramente queda todavía mucho análisis y mucho balance que hacer por delante, y sin duda van surgiendo también diversas opiniones respecto de lo que ha ocurrido. Le agradecemos la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea.